Música Sola en tu habitación, subo tu frente a ti, la imagen de una traición, que no volverá a amar Todo, lo que por él, fue tu primer amor, pero a él no le importó, porque nunca acabó Deja de llorar, guárdate esta vida y más, que ya encontrarás, un amor que no sepa amar Deja de llorar, guárdate estas lágrimas, que ya encontrarás, un amor de verdad Música Exclusivo de Mundo Tropical Música M họeran tu habitación, que no olvidará a amar Todo, lo que por él, fue tu primer amor, pero a él no le importó, porque nunca acabó Deja de llorar, guárdate estas lágrimas, que ya encontrarás, un amor que no sepa amar Deja de llorar, guárdate esas lágrimas, que ya encontrarás, y un amor de verdad Gracias por ver el video